Música Tercer bloque aquí en el Forbes Reputation Summit Es la hora de hablar de lo que nos está pasando todavía de la pandemia Y su relación justamente con cómo afecta la reputación Como invitados y invitadas tenemos a, voy a nombrarlas aquí en el piso Valeria Bassi, Directora de Comunicación de Mercado Libre para América Latina Alejandra Martínez, Directora de Comunicación de Enel Argentina Y Papón Richarelli que está vía Zoom, es el CEO de DOM Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos No hace falta que haga ninguna introducción con relación a lo que fue la pandemia Y lo que es la pandemia y cómo está afectando la gestión de las marcas La idea es repasar, la idea es intentar debatir un poco Sobre cómo está afectando la reputación este momento Tengo una primera pregunta, voy a charlar aquí con Valeria y con Alejandra Cuéntenme desde su experiencia, desde la gestión del día a día Cuánto la pandemia ha expuesto públicamente Si la ha expuesto más o la ha expuesto menos a la marca en este año y medio O casi más de año y medio que estamos viviendo de pandemia ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Y sí, yo creo que definitivamente marcas y empresas han quedado muy expuestas En tiempos de pandemia Han quedado expuestas a entender un contexto de muchísima incertidumbre En tiempo récord Han quedado expuestas a adecuar un rol social Por ahí más relevante que el que tenían en el pasado Han quedado expuestas a escuchar más, a empatizar A entender cambios abruptos de sus audiencias Y nosotros no fuimos ajenos a esta exposición que demandó la pandemia Que fue, sin lugar a dudas, una exposición que demandó actuación He sabido que un año y medio después de este contexto del e-commerce fue esencial Fue esencial para que millones de pymes puedan seguir operando en contextos de restricciones Fue esencial para que gente que no había comprado online se anime a hacerlo Fue esencial para incluir financieramente a gente que estaba excluida Que podía pagar, cobrar y enviar dinero Pero más allá de la actividad comercial Lo interesante es que fuimos más allá Hicimos un montón de esfuerzos desde el negocio Para poner al usuario en el centro Fuimos un poquito más allá de lo que se esperaba de nosotros en ese contexto ¿Pero ustedes sintieron que pusieron más foco sobre la marca? ¿Ustedes sintieron que había más luz y los estaban mirando más de cerca? Nosotros creímos que sí Y creímos que no era solo una cuestión de comunicación Era una cuestión de hacer para comunicar y ser creíbles y consistentes en ese contexto Por eso voy a qué podíamos hacer de más Aparte que el producto te llegue Que eso era obviamente también un gran esfuerzo Administrando semejante demanda Pero qué más se esperaba de nosotros Y ahí disponibilizamos un montón de beneficios para los usuarios Y ese fue el insumo del plan de comunicación Yo no necesité comunicar más que todo lo que estábamos poniendo Y cambiaron el isólogo también Sí, y también lució diferente Estrecharse las manos no era relevante para el contexto Yendo a mi primer punto Lanzamos esta plataforma codo a codo Cambiamos nuestro claim de marca Impulsando este codo a codo hasta que llegue lo mejor Y una serie de iniciativas que, digamos, que tenían que lucir diferente Dado el contexto Alejandra, en tu caso, que es una compañía que brinda un servicio 24-7 Que no puede dejar de brindar servicio Y que atiende al público, además ¿Cómo se han visto observadas? La verdad es que coincido mucho con lo que decía Valeria Que además, sin ir más lejos Mercado Libre empezó a formar parte de la familia Porque era lo que nos hacía Y lo que nos traía todo aquello Que nosotros no podíamos ir a buscar Así que aprovecho para decirle a Valeria Que fueron muy buenas experiencias Así que, no, bueno Por empezar, digo, es un mercado que es absolutamente regulado Donde las restricciones no las imponía únicamente la organización Sino que te las impone el regulador Y donde claramente nosotros ya veníamos trabajando con el cliente del centro Y poniendo todo el foco en la atención del cliente Y donde realmente nos cambió la dinámica de atención La realidad es que, como bien decías Nosotros trabajamos las 24 horas Los 365 días del año Y nosotros pusimos mucho foco también en nuestros trabajadores Siempre y sobre todo en el último año y medio Se ha hablado mucho de la conectividad Pero poco se ha dicho que hay conectividad porque hay energía atrás Si no, claramente, si no hubiera energía No hubiéramos podido conectarnos con nadie Y justamente ellos, a quien nosotros llamamos los enfermeros de la luz Que son nuestras cuadrillas que están en la calle todo el tiempo Nos permitieron al resto poder seguir trabajando desde casa Y me parece que, como toda crisis, pone en vilo a la organización Pero también me parece que es una oportunidad Quizás por la experiencia de estar en un negocio Donde uno está expuesto permanentemente a tener problemas y crisis Siempre trato de buscar el lado positivo Es decir, ¿qué puedo aprender de esto que pasa? No tenemos opción, digamos Exactamente No tenemos opción Entonces, creo, honestamente, que esta crisis nos dio la oportunidad Como empresa a hacer una transformación digital En un tiempo récord Que en otro momento hubiéramos tardado mucho más tiempo Ustedes habían empezado antes, pero tímidamente Exactamente, digamos, habíamos empezado antes Pero de un día al otro tuvimos que, bueno, que manejarnos todo digital Sobre todo también acompañar en esto a nuestros clientes Digamos, nuestros clientes, el 60% de ellos, por ejemplo Hacían desde reclamos, trámites, hasta pagos de manera presencial El 60% El 60% Y pasaron 100% online, claro Claro, y de un día al otro, la verdad es que tuvimos que enfrentarnos a esa realidad Y decir, ¿cómo hacemos? Sobre todo para ayudarlos Entonces, desde la comunicación Bueno, caramos una serie de campañas Tratando de hacer tutoriales para explicarles Cómo se tenían que comunicar a través de todos nuestros canales digitales La web, la app Y bueno, creo que eso estuvo bien Y también, en un momento dado, nos dimos cuenta en esto también que decía Vale Que teníamos que escuchar más Y también de analizar más nuestras audiencias Y de tomar decisiones en base a los datos Que bueno, que los adultos mayores eran un problema Porque antes los ayudaba el hijo, el nieto con la computadora Ahora de golpe estaban solos y no los podía ayudar nadie Entonces, bueno, con sostenibilidad hicimos toda una campaña Con centros de jubilados y nosotros de comunicación Una campaña con tutoriales para explicarle a los adultos mayores Cómo afianzarte con estas nuevas herramientas Me parece que un poco fue eso, ¿no? Tal cual, entiendo y veo la perspectiva Papón, tus clientes Vos tenés foco en lo que es publicidad Lo que es comunicación Tus clientes han tenido también Has visto que te han reclamado servicios que tienen que ver con Que han sido más expuestos Que han tenido que cambiar mensajes Que han tenido que levantar banderas que en otro momento no levantaban Que han tenido que... ¿Cómo es la parte de percepción de la marca en tu trabajo? En esta nueva realidad Mirá, acá escuchando a las colegas del panel Esta frase de poner al... Viste, consumer center y poner consumidor en el centro Es lo que más resonó Lo importante es que nosotros intentamos llevar la mirada del usuario ¿Qué consumidor? ¿El nuevo? ¿El que está generándose? ¿O el que va a venir? Me parece que nadie sabe O sea, pero evidentemente Todo lo que estamos aprendiendo Va a impactar en conductas nuevas O sea, que básicamente Esa persona que ponemos en el centro Va cambiando continuamente Lo primero fue también ordenar de adentro para afuera Digamos que todas las compañías puedan Comunicar a su primer cliente Que es el equipo El equipo interno De convencerlos que hay un nuevo ciclo Una nueva era Un cambio de paradigma Y que me parece que esta transformación Que están haciendo las compañías Tiene que ser con ese foco ¿Sí? Primero Que no sea una vocación Vamos a decir de discurso A ese cambio Sino que tenga evidencia ¿No? Una marca se mueve en tres dimensiones La identidad, lo simbólico Y la experiencia Esa identidad que nueva se reconfigura Esos símbolos que también están evolucionando Y la experiencia que es vital Es la evidencia que tiene la marca Para decir Me configuré con vos Me estoy configurando Y soy válido en esta época Entonces Me parece que poder tener Todo ese discurso Pero sobre todo ese campo de acción Que la gente la pueda vivir Y si tiene esa experiencia En pequeñas cuestiones Son más grandes Pero que pueda sentir Que esa marca realmente está cambiando Y está entendiendo Entendamos que también El consumo Y la vida cotidiana De las marcas Son parte De la vida de las personas ¿Sí? Recuerdo los primeros informes De pandemia 2020 Finalmente 2019 Principio de 2020 Ya es siglo pasado Eso, papón ¿Eh? Ya quedó en el siglo pasado Sí, sí Pero la gente Bueno, pero la gente Reclamaba Necesito la comunicación De las marcas Necesito ver a las marcas activas Porque es parte de mi vida cotidiana ¿Se entiende? Entonces Hay algo donde Viste, el deseo Siempre está vigente Donde el deseo Viste, le va a ganar a miedo ¿No? A esta cuestión De cambio de época De cambio de paradigma Y nuestro trabajo Fue ese Traer al usuario Al consumidor Pero entender De quién estábamos hablando Y en qué momento estaba Que no era el mismo Claro Y va cambiando continuamente Así que me parece Que nuestro trabajo También se tornó Un laburo más sociológico Y transformar Viste, hacer puentes Entre lo que las compañías Sí, necesitan Y lo que el consumidor Necesita Entendamos que también Nosotros manejamos marcas Viste, las marcas son activos Esos activos Valen Cotizan en bolsa Entonces Y cotizan en bolsa Y valen más Por la relevancia Que tengan en el usuario Entonces Cuán importante es Es usuario nuevo Y la significancia De las marcas En esa razón Gracias Papón Retomo Con Alejandra Y con Valeria Pensando más en la empresa Pensando más en Qué lectura interna Qué introspección Hicieron ustedes Como compañía Como empresa En este momento O sea Qué valores retomaron O digamos Qué búsqueda nueva Hicieron Justamente para Que la percepción De la reputación De la marca No se vea alterada Y qué aspectos Cuidamos más Por ejemplo En nuestro caso El mensaje La verdad que Nosotros sentíamos Una gran responsabilidad De ser una empresa Que podía operar Sin restricciones Y eso demandaba Que había una agenda De comunicación Muy positiva Pero que todo el tiempo La estábamos como Pasando por un prisma Entendiendo si era La sensibilidad del momento Entendiendo si Esa comunicación Era relevante Para lo que estaba pasando Así que Cuidamos mucho El aspecto El tono La cantidad De los mensajes Como nunca antes Antes Es que éramos Como más Una maquinita De construir noticias De fabricación Toda esa lógica Como que quedó De alguna manera Puesta On hold Y entender Si eso Bueno que teníamos Para comunicar Era relevante En ese momento Perdón por la interrupción Pero hay un punto En el cual También Vivíamos Como que no sé Si era momento Para dar buenas noticias No nos sentíamos Cómodos En ese lugar Creíamos Que teníamos Una comunicación Que estaba Muy orientada De vuelta Al consumidor En el centro Al servicio A lo que Era funcional A ese momento Así que En ese sentido Cuidamos mucho Que comunicar Y como eso Al final del día Traducirse En un impacto En la reputación Y también Otro aspecto Que vimos Y que generó Discusiones positivas Internas Fue la inversión social ¿Qué se esperaba De una compañía De la dimensión Como la nuestra En términos De atender Una crisis Sanitaria Social Alimentaria Y entendiendo Que por ahí Para Argentina Tenía una realidad Para Brasil Otra También había Como distintas Velocidades Y sintonías En cada mercado Así que Inversión social Fue otro De los aspectos Que incluso Decidimos No comunicarlo Acá estuvimos Junto a la gente Deseamos uno Que nos pareció Un proyecto Que articuló Un montón Y decidimos No comunicarlo Porque el proyecto Ya tenía Su razón De ser Y no había Necesidad De que ninguna Compañía Se lo apropie Así que Resumiendo Si cantidad Calidad de mensajes Inversión social Fueron temas Que estuvieron Más que nunca En la agenda Y en el caso De ustedes Alejandra Con Enel No Más o menos Digamos También Lo mismo Es decir Ser muy cuidadosos En primer Término Por ahí Lo que hicimos Fue cambiar nuestra web Que siempre tenía Noticias nuestras Y la verdad Que hicimos Un apartado Específico Para dar Información Sobre coronavirus Porque me parecía Que al principio Era lo que Más se necesitaba Y consejos Y poner mucho Incapié en eso En la seguridad En cómo cuidarnos En cómo cuidarnos más Y bueno Eso mismo También internamente Fue muy importante La comunicación interna Que hicimos Porque en definitiva Nosotros le dimos Un rol muy protagónico A nuestros trabajadores Que tenían que estar En la calle Y también De mucho reconocimiento Es decir Poniendo en valor Todo el esfuerzo Que ellos estaban haciendo Y cómo estaban dejando Su casa Su familia Para que el resto De la ciudad Y de la comunidad Pudiera cuidarse mejor Y además Porque ellos también Me parece que son Nuestros principales Embajadores ¿No? Me parece que en esto También digo Cabía hacer Mensajes específicos Para que ellos También pudieran En el día a día Y transmitiendo Qué era lo que pasaba Hicimos una seguidilla Que se llamaba Y se llama La cuadrilla del sur Donde ellos contaban Cada día Cómo salían Humanizarlos Claro, humanizarlos Exactamente Porque me parece Que los mensajes Sobre todo Cuando uno está En una emergencia De estas características Que para nosotros Era absolutamente novedosa Necesita de mucha empatía ¿No? De mucha comprensión De mucho acompañamiento Al otro Y también Porque nos tocó Enfrentarnos Con una cruda realidad Que es Bueno, la economía También tuvo un cimbronazo Y mucha gente Que quería pagar Sus servicios Lamentablemente Nos dimos cuenta Que no lo podía hacer Entonces Lo que hicimos Es Bueno Hacer planes específicos Para que Individuales Para que cada uno El que tenía realmente vocación Y estaba transitando Por un problema Tuviera acceso A poder Bueno Ser acompañado Por la compañía ¿No? Entonces me parece Que eso también Y tampoco salimos A comunicar No había voz Porque me parece Que no daba Y una de las cosas Que hicimos Que nos había llenado De orgullo al principio Pero bueno Nos duró 15 días Nada más Era un centro De capacitación En el partido De Ezeiza No solamente Para los trabajadores propios Sino para también Aquellos contratistas Que trabajan con nosotros Que realmente Era un lujo Lo habíamos estrenado Y bueno Y después nos dimos cuenta En la pausa No en la pausa Que tuvimos de pandemia Por así decirlo Y después nos dimos cuenta Que la realidad Del momento Era que se necesitaban Más camas Y demás Y bueno Se lo terminamos Cediendo al municipio Para que ellos Bueno Montamos junto con ellos Un hospital de campaña Y la verdad Porque bueno Porque entendimos Que la necesidad Del momento Era esa Y había que acompañar Y también Me parece que Como decía Valeria Sin grandes anuncios Granilocuentes Me parece que Las marcas en esto Tenían que jugar Un papel de bajo perfil Te aclaro Papón Retoma un poco Lo que dijiste antes Y retomando también Lo que dijeron Valeria y Alejandra Vos dijiste antes De un trabajo sociológico Con las marcas O sea Dijiste algo así como Justamente Que la necesidad De hacer un retrabajo Sociológico con las marcas Hubo en ese retrabajo Porque también Cayó mucho La pauta Publicitaria Digamos Algo de lo que Ustedes trabajan fuertemente Digamos Cayó la pauta Pero también Hubo mayor atención En los medios O sea Es como una contradicción Entonces En esa Esa búsqueda Que hicieron ustedes ¿Qué mensajes Tuvieron que cambiar? Por un lado Si es que las marcas Te pedían cambiar mensajes ¿Qué propuestas O sugerencias Le hicieron ustedes Sabiendo que No era momento De hablar O no era momento De comunicar Como veíamos acá Con las invitadas Y que otras Tareas Que seas Más como decías antes Más introspectivas Tuvieron que llevar a cabo Mira Primero Hay una reconfiguración Si yo te doy datos Por ejemplo Fue el año De consumo De cerveza premium Y de bebida En Argentina O sea Que de alguna manera Te diría que esa categoría Tuvo récord de inversión La categoría de servicio De telecomunicaciones También estuvo muy activa Depende de la categoría Y hay datos Que te sorprenden Si evidentemente Hay algo donde Es un momento Y estudiar a las personas Es donde Más del 50% De la población ¿Sí? Tiene un sentimiento De frustración Y una mirada negativa Hacia el futuro ¿Sí? Cuando te pasa eso En la sociedad Digamos Una marca Me parece la marca Que puede interpelar eso Que puede interpretar Que puede acompañar eso Gana Desde el punto de vista Que sea Te puedo decir Desde marcas De consumo masivo Marcas de servicios Marcas institucionales Varias comunicaron Desde sus canales O desde medios digitales O de adherirse A distintas campañas Como recién mencionaban Acá lo importante es Entender que La marca Que puede trazar Esa línea Digamos Que no quede desubicada En la realidad Que no tiene su mensaje Demasiado esperanzador O demasiado positivo Y optimista Porque no machea Con la realidad O si te pasas De desensiva De alguna manera La gente ya se pone a llorar Hay que entender Esa sensación térmica Nosotros decimos El pulso Ese pulso social Que tienen las personas Y poder interpretarlo O sea Eso te lleva a estudiar Y estar entendiendo Cuál es el grado De resiliencia De los mensajes De las personas De la gente De a quién le hables Y qué está esperando Y sobre todo Entender esto La mirada a futuro Que estamos teniendo Que está teniendo Nuestra sociedad Es un poco pesimista Entonces Me parece a todos Aquellos que puedan Iluminar un poco eso Que demos evidencia De que estamos construyendo En el presente Y hacia adelante Algo Que nos dé La certeza De que vamos Por el buen camino La gente Lo recibe Y lo toma Como un camino De bienvenida Obviamente Eso también Te ayuda a reconfigurar Y te hace reconfigurar El punto de contacto Que vos tenés Con la gente Todo lo que sea Más directo Todo lo que sea De alguna manera Más customizado Es mejor O más capilar Es mejor O sea Que esa reconfiguración De entender Ese pulso social Esa mirada De ese pulso social Esa mirada del presente Y hacia adelante Te hace rever De alguna manera Que contar Y dónde contarlo Retomo Y con vos mismo Papón Si ya están Imaginando Trazando Futuros Planificando Con tus clientes Con tus marcas Una pospandemia Y desde ahí Como Digamos No como la están Imaginando Porque es imposible Pero sí Esa reconfiguración O sea Si 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 la comunicación Y la construcción De la reputación Debe atender A otras cosas Que antes no atendía Y que a partir De la pandemia Tiene que Sí o sí Tenerlas en cuenta Mirá Yo siento Que se está reconfigurando Eso Y se está estudiando Yo creo que hay palabras Por eso decía La evolución de las personas Y la evolución de la sociedad Es un error electoral Y sabemos que eso Genera un grado De incertidumbre Y volatilidad Donde realmente Viste La gente está esperando Soluciones Y está muy atenta a eso Hay palabras Que realmente Han estallado por el aire La palabra esfuerzo La palabra esperanza Sí Son palabras Que hoy no validan En un diccionario Actual Entonces Se está reconfigurando eso Ahora sin duda Nosotros como población Como país Como sociedad Tenemos una mirada Esperanzadora Nuestro mejor momento Como argentino Siempre es el futuro Como sociedad Siempre el tiempo venidero Que va a venir Tiene que ser mejor Porque nos sentimos Que nos merecemos lo mejor Y eso es muy positivo Y es muy alentador Lo que pasa es que hay que Machearlo con la realidad Y hay que poner una expectativa ¿No? Como nivelarlo con la expectativa Entonces Me parece que hay que Reinterpretar La esperanza Hay que reinterpretar Esa mirada al futuro Con hechos Con evidencias Me parece que no podemos Pretender que alguien Nos va a tener una solución O algo Alguien nos va a tener Un beneficio Que nos arregle Como sociedad Desde una marca Desde un gobierno Desde una marca institucional Desde un servicio Simplemente me parece Que tenemos que entender Que hay soluciones O hay cuestiones ¿Sí? Que nos van a ayudar A ir construyendo Ese paso a paso Hacia adelante Me parece que es la época De las evidencias De las experiencias ¿Sí? No hay una época De discurso Con una mirada Donde el futuro Que venga Va a ser mejor que este Si no me demostrás Que hay una evidencia Que hay una herramienta O que hay un método Es difícil que lo crea Te puedo decir eso Lean ahora Como ámbito De laboratorio De cuál es esa evidencia Y tiene que ver Con una metodología Tiene que ver Con pequeños escalones De esa escalera ¿Sí? Pequeños pendaños De esa escalera Que hay que construir Si algo quedó claro Papón Quedate muy tranquilo Que las palabras Se las lleve al viento Pero por un lado También es cierto Que cualquier pronóstico No dura más de seis meses Así que quédate tranquilo Al menos por hoy Seguramente tu pronóstico Nos sirve mucho Y voy a retomar Desde tu pronóstico La charla acá Con Alejandra Sí, me gustaría Iba a pasar por vos Sí No, te iba Justo Porque me quedé un poco Escuchando lo que decía Papón Y me parece que Sí, que más que nunca La gente necesita Que tratemos Desde la comunicación De generar un puente Con la esperanza Porque me parece Que el año pasado Fue un poco el año del miedo El miedo a lo desconocido Lamentablemente Bueno, esto continuó Y este año Me parece que tiene que ver Un poco más Con la depresión Que le está causando A la gente Que todavía no haya Encontrado una salida Y una solución Entonces me parece Que más que nunca Tenemos que No sé Que tratar de buscar Una storytelling Que tenga mucho De emoción De emotividad Pero sobre todo De proyección Hacia adelante Porque Si uno escucha A las generaciones Más chicas Yo escucho a veces A mis hijos Y el ver ese mensaje Como que no ven futuro Digo Eso es tremendo Entonces Me parece que nosotros Como adultos Tenemos una doble responsabilidad Y bueno En esto Poner el foco Sin duda En el caso nuestro Que tiene que ver Con la energía Nosotros seguimos Trabajando Por la transición Energética Seguimos Pensando Que se puede Llegar a niveles Como Europa Respecto de la movilidad Eléctrica Y seguimos trabajando Con la movilidad Eléctrica Vamos a seguir Poniendo estaciones De carga Como para vehículos Eléctricos A pesar de que Todavía la legislación No acompañe Debidamente La promoción De esto Vamos a ir Por la descarbonización Me parece que Vamos por temas Que se discuten En el mundo A pesar de que nosotros En muchos momentos Estemos como las antípodas Y con problemas Sin resolver Pero me parece Es tu propia agenda Exactamente Me parece que uno Tiene que seguir trabajando En la agenda paralela Porque si no Además me parece Que nos terminamos Enfermando todos Y la mirada De Mercado Libre También es optimista También Yendo a lo que Comentaban De este pulso Social De entender Que también La gente Necesita Un mensaje De las marcas Más esperanzador Basado en la evidencia Definitivamente No mensajes Por ahí Tan abstractos Y seguimos De alguna manera No sé si imaginamos Una post pandemia Todavía Es muy difícil Como Sabemos que tenemos Un presente Que tenemos que Seguir construyendo En el que tenemos Que seguir invirtiendo Hace poco Hicimos el anuncio De cómo iba a crecer Nuestra nómina De gente Que íbamos a duplicar A fin de año Y fue la noticia Que mayor repercusión Tuvo ¿Duplicar A fin de año? Duplicar Empezamos con 15.000 empleados Vamos a terminar Con 30.000 Pero eso no es América Latina América Latina Argentina también Liderando ahí Pero fue tan bien Percibido Porque la gente Necesita también Un poco De construir Esta esperanza Y que más Que no sea Generando empleo Generando trabajo Genuino Y en eso Se basó Nuestra comunicación Y fue la noticia Que más Tendencia Más replicó Más la gente Compartió Nos explotó Por suerte El portal De empleos Con gente Que aplicaba Por suerte En distintos niveles Entonces Creo que las marcas Y las empresas Tenemos la responsabilidad Que si tenemos Nada Estas evidencias Que hay esperanza Y que vamos a salir Adelante Todos juntos De manera colaborativa Mandarlas mucho más Al frente Está claro Última pregunta Vamos a ser breves Los tres Les voy a pedir Por favor Papón Imaginás Que las marcas Van a Van a estar Digamos Nuevos segmentos Nuevas categorías Que se van a estar Acercando a vos Con este nuevo mensaje Con esta nueva reconfiguración ¿Ves que es algo Que realmente Llega a todas las marcas O son solo las marcas Que hoy están comunicando? Mirá Me parece Va a pasar más Y lo vamos a ver Muy claramente Eso en América Latina En Américas O sea Ya está pasando En distintos mercados Sobre todo Los mercados Que ya están más abiertos Que tienen un poco más De libertad Ya está sucediendo eso Me parece que nosotros Como mercado Todavía estamos un poquito Rezagados En noticias Y en evidencias Que nos den La certeza De que eso está sucediendo Hay que tener mucho cuidado Con planear a largo plazo Y en el corto No tener algo Que me lleve A ese lugar Si no es como un tren Bala Que llego tarde Y no me puedo subir Entonces Entonces me parece Que en América Va a estar sucediendo Y en Argentina Me parece Vamos a tener que hacer Como un puentecito Este Digamos Argumental Y sobre todo Con una pequeña evidencia Que nos lleve Y nos acerque a eso Que tiene que venir Sin duda Porque si no Nos quedamos afuera del mundo La pregunta Se la traslaba Valeria Si vos notás Alguna diferencia Entre los países De América del Sur O América Latina En cuanto a esta reconfiguración Que estamos charlando Y que estamos viviendo Si algunos están más adelantados Si algunos están menos adelantados Yo creo que la crisis atraviesa Digamos De manera regional Si sentimos que hay distintas Velocidades de esta pandemia Y gobiernos que toman medidas Diferentes Que digamos Implica que nos adaptemos A contextos más o menos adversos Por ejemplo Nosotros hace poco Íbamos a exponer Un comercial Que hablaba de comercios cerrados Y en México Digamos Nunca hubo Cuarentenas estrictas Por ejemplo Entonces Si digamos Por ahí No cabe esta regionalidad De entender la comunicación Como tan regional Sino entendiendo mucho Lo que está pasando local Gracias Valeria Gracias Alejandra Gracias Papón Les agradezco muchísimo Este bloque El aporte a este bloque A esta discusión Cerramos este tercer bloque De pandemia y reputación Aquí en el Forbes Reputation Summit Vamos a ver